Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos Buenas noches Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios Vaya que bueno, me alegro mucho porque están bien Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan los demás compañeros y quería preguntarle si leyeron la rúbrica Sí Ok, no sé si hay alguna No sé si hay alguna pregunta en la tarde del grupo uno se quejó porque me dijeron mire, pero es que la rúbrica la mandó unas horas antes y para eso debían haberlo mandado por lo menos uno o dos días antes no, les dije yo no es una rúbrica de evaluación si hubiera sido una rúbrica de evaluación yo les digo desde el día lunes o a más tardar el día martes se los hubiera hecho llegar pero como es una rúbrica de actividad entonces no hay problema ¿Sí? No sé si ustedes tuvieron algún inconveniente con el que se los entregara el día de hoy hoy mismo, mejor dicho ¿Hola? No, creo que no No, igual tampoco porque yo lo siento como instrucciones Así es, correcto es que eso era por eso les digo se complicaron mucho pensando que era una rúbrica de evaluación sí, pero no es evaluación es una era una rúbrica para que ustedes conocieran más o menos por dónde es que vamos a va a andar la cosa acá con la con la actividad ¿Sí? Yo tenía una duda con respecto a las tareas que vamos a subir para el OneDrive Ajá para el Buenas noches Ah, sí Google Drive Dígame Dígame cuál es la duda Buenas noches ya les voy a activar mi cámara que como estoy en otro lugar tengo problemas con el Inter La duda es de que si solamente se iban a subir los Excel hasta el día de ayer o se va a hacer uno para el día de hoy No, no, no incluyendo el de hoy por eso les daba les daba espacio hasta mañana Ah, ok Yo les dije sí, porque esa duda tenían algunos por ahí también ¿verdad? Pero yo les dije no, vaya les estoy dando suficiente tiempo para que ustedes puedan este terminar los ejercicios y además los ejercicios los hemos estado haciendo en clase así que la mayor parte de todo eso pues obviamente lo tienen avanzado es solamente de de ¿cómo le dijera? ¿cómo le dijera? Solamente de de colocar la la ordenar la información y terminar los ejercicios me imagino yo que los tienen avanzados porque los vamos haciendo aquí en la clase Sí, así es por eso era la dos porque si nos decían que era hasta hoy ya los podemos subir Correcto esa es la actitud porque imagínense que yo les decía miren ¿verdad? Es cierto yo les puedo decir vaya súbanlo hasta el sábado yo sé pero hay personas que yo sé que lo están haciendo con con la indicación que se le que les he dado y obviamente yo yo siempre voy a avalar realmente el trabajo de todo ¿verdad? O sea en general no me puedo basar solo en que porque uno puede otro no puede o sea sí entonces básicamente por eso ¿verdad? Entonces a mí prácticamente me falta el de ayer el de ayer si no lo no pude terminarlo pero ese no nos lo compartió en el whatsapp ¿verdad? solo lo compartió en solo lo compartí en ¿cómo se llama? en el zoom en el zoom ¿verdad? permítanme ahorita les comparto pantalla no sé si hay alguna otra duda permítanme ese no lo va a poder pasar al al chat del whatsapp tendría que ¿cuál? ¿el de ayer? ¿fue el de el de ayer? sí ya voy a revisar por ahí a ver si no tengo a ver si sí ya voy a revisar ¿verdad? a ver si no hay ningún problema en el entregarlo ¿verdad? ok muy bien ay 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 estoy presentando otra cosa que no es permítanme es que como mañana tengo exposición de la universidad tengo tengo este la presentación que hice acá ah aquí está entonces por eso muy bien vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy solamente permítanme compartir control remoto si es que me está llevando ahorita tablet 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 muy bien y con la con los ejercicios de la semana no hemos tenido ningún problema no la verdad han sido bastante bastante fáciles y bastante como se dice intuitivo ¿verdad? la verdad que inclusive hasta el del ejercicio del día de hoy es bastante bastante fácil permitan me estoy arreglando acá con la con la presentación estamos mire yo no sé qué le pasa a esta cosa ah es que como estoy desde el ya ya hoy sí ya caí porque muy bien les comparto mi pantalla es que ahora solamente estoy con una pantalla así que no me disculpa ahí ¿verdad? si alcanzan a ver la pantalla si se ve si se ve si ok muy bien voy a ver si puedo compartir mi pantalla ok ¿hoy sí me ven? si si es que estoy teniendo problemas con el interno aquí donde estoy porque ya mañana mañana tengo que me he venido de mi de mi de mi casa para acá para poder dar la clase aquí en San Salvador así que un saludo de San Salvador veamos ok no hay problema Carlos tenemos la manera de mantenernos en la línea ¿verdad? muy bien comenzamos tenemos ahora el tema el objetivo el desarrollo en la demostración en el área de consulta vamos a realizar la actividad que tenemos para el día de hoy ¿sí? y el cierre hoy el cierre va a ser bien bonito ya van a ver el tema de hoy se llama consolidar datos en Excel ok de eso se trata el tema del día de hoy el objetivo de la sesión es aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes y ese bien utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente se oye algo enchilolado pero sí vamos a aprender a consolidar ¿sí? no sé si alguien ya ha utilizado esta herramienta ¿quién la ha utilizado ya? ¿me podría decir? ¿nadie? ¿alguien? ok nadie bueno esperemos así seguimos consolidar datos en Excel fíjense bien imaginemos que tenemos que recopilar o después de recopilar cierta información sobre ventas de los productos en diferentes países imagínense que yo tengo una empresa ¿verdad? y esa empresa pues le vende a todo a todo América Latina entonces nosotros le damos le exportamos a diferentes países de América Latina entonces imagínense que tenemos un reporte de ventas del mes de enero uno de febrero y uno de marzo ¿sí? entonces usted necesita consolidar oígalo bien necesita consolidar la información que tiene contenida en esas tres hojas ¿sí? entonces ahora bien se nos presenta el detalle pregunta ¿cómo harían ustedes para resolver o hacer un reporte donde tenemos tres hojas que están involucradas y debemos de esas tres hacer una sola ¿cómo lo harían? a ver ¿sí? consolidar las tres hojas correcto pero si usted no conoce este método ¿cómo lo haría? le dije a la suerte sumando ah muy bien sumando sumando ajá cada valor en las tres hojas ajá pero imagínese que yo en la en la hoja de enero tengo fíjense bien en la hoja de de ventas de enero yo tengo diez países a los que yo les vendí en enero en febrero tengo otros diez países que les les hice una venta ¿sí? pero no son los mismos de enero ajá y que en marzo también tengo otra venta de 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 a otros diez países pero también son distintos a febrero y a enero entonces ¿cómo hacer la consolidación de forma manual? ¿creen que me lleva lo haría rápido o me llevaría bastante tiempo o algo de tiempo? porque dice hacer una una hoja y relacionar la información de las demás hojas con el igual me voy creo los países con el igual empiezo a arrastrar la información de mi hoja menú de las hojas que me alimentan el archivo ok imagínese que solo son diez países más o menos como cuánto tiempo usted estima que se tardaría en hacer ese reporte unos diez minutos unos diez minutos y qué tal si yo le dijera que eso lo puede hacer en escasos quince segundos sería genial ah verdad que sí entonces ¿cómo poder hacer esto de una forma más sencilla? bueno utilizando la herramienta consolidar en Excel y es así como se llama el comando consolidación o consolidar este nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera más fácil verdad y rápida que es lo que nosotros necesitamos a veces el jefe dice para ayer y es verdad que para ayer lo querían vaya imagínese ahora Diego que tenemos esas tres hojas ¿sí? ahorita solamente son diez países pero imagínese que fueran cincuenta o fueran sesenta países por hoja entonces ¿dígame? sí verdad estamos viendo que estamos ante un problema un tanto complejo en el sentido de que eh juntamos con con mucha información y a la en la cual nosotros necesitamos una sola vaya fíjense bien aquí en país en cada hoja tenemos país y mes miren país y mes país y mes país y mes sí pero vean en los países en el primer mes tenemos que le vendimos a Argentina a Chile a Colombia a Cuba a Ecuador a España a Guatemala a México a Perú y a Venezuela pero en el mes de febrero no le vendimos a Argentina sino que le vendimos a Bolivia sí y aquí ya no está Cuba miren sino que está Costa Rica ya no está España sino que El Salvador miren sí abajo está España miren sí o sea hay eh la lista de países la lista de países está como no está en está desordenada está desordenada correcto miren en marzo volvemos a vender la Argentina luego Ecuador sí luego España Guatemala o sea están en desorden Honduras ya aparece en marzo en enero y febrero exacto entonces sería más complicado hacerlo así como entonces se llevaría un mínimo de 15 minutos más quizás ok crear la lista y después ir con el igual a votar país por país igual más más correcto verdad una media hora quizás una media hora si solo se fueran diez países por hoja miren sí pero ahora vamos a aprender a hacerlo de una sola en una sola tanda como dicen verdad entonces para consolidar en Excel necesitamos ir a la ficha datos oiga bien y dentro de la ficha datos buscar el grupo herramientas de datos y en ahí está el botoncito mira está cerca de quitar duplicados y cerca de validación de datos miren sí ahí está es prima prima cercana de validación de datos miren estamos ahora bien cuando nosotros pulsamos ese botón nos va a aparecer esta ventana miren en esta ventana nosotros tenemos que trabajar las siguientes áreas miren la primera la función que va a ejecutar la segunda las referencias que vamos a utilizar esas referencias se van a ir acumulando en esta zona donde dice todas las referencias luego tenemos que seleccionar si vamos a usar rótulos sí o vínculos verdad luego está el botón agregar y eliminar que es para agregar y eliminar referencias sí y una vez que tenemos las referencias y ya tenemos seleccionada la función que se va a escoger y los rótulos le damos clic en aceptar miren eso es todo pero como configuramos cómo configuramos la referencia fíjense bien cuando ya hemos seleccionado función venimos a este botón sí a este botoncito donde está la flecha roja pulsamos ese botón y se nos va a minimizar esta ventana permitiéndonos seleccionar un rango de la celda de cualquier hoja entonces vamos a ir a la hoja que dice enero verdad y vamos a seleccionar desde A1 hasta B11 y cuando ya ve cuando ya le demos clic nuevamente al botón acá nos va a aparecer nuevamente agregar y le damos clic en agregar sí y eso lo vamos a hacer tantas veces como necesite yo agregar referencias aquí para realizar nuestra consolidación sí se comprende hola se comprende hasta ahí sí ok muy bien excelente veamos que sigue a continuación entonces fíjense bien que una vez que ya realizamos ya seleccionamos ya seleccionamos lo que es la función que se va a ejecutar ya tenemos todas las referencias que vamos a utilizar le hemos agregado fila y columna porque las vamos a ocupar para este ejemplo entonces lo único que nos queda es dar clic en el botón aceptar correcto una vez que ya hemos realizado esa esa acción obviamente tenemos que estar dentro de una una hoja limpia en blanco una vez que ya hemos hecho eso excel nos va a mostrar esto miren a ver a ver Diego Carlos vean lo que tengo ahí que vemos se quitó el trice se quitó en los meses en los meses donde no hay venta aparece en blanco vemos algo fíjense bien si vemos bien acá tenemos la tabla nos está diciendo algo que el país de Argentina le vendimos en enero y en marzo pero en febrero no a Bolivia solamente le vendimos una vez en febrero Chile le vendimos solo en enero y febrero en marzo nada al igual que Colombia Cuba solo le vendimos en enero y no le vendimos ni en febrero ni en marzo Costa Rica solo en febrero Ecuador los tres meses El Salvador solo miren vean lo que vamos observando ahí sí y están en orden miren excel me los ordenó miren ABC correcto tomó todos los países y los ordenó y luego empezó a ver bueno Argentina en la primera tabla en el primer rango hay una venta pero en la segunda no la vamos a dejar en espacio la tercera sí y la vamos a colocar miren sí estamos ¿qué más logramos notar ahí con respecto a los a los países un análisis rápido de lo que podríamos decir de esa de esa tabla de ventas que podríamos mencionar ya hablando de los números ¿verdad? el país que más le vendemos a España al país que más le vendemos es a España dice 44 y el que menos le vendemos es Bolivia solo le vendimos 5 meses tenemos fíjense bien tenemos de que solamente tenemos 1, 2, 3, 4 5 países que le hemos vendido los 3 meses 3 meses sí y tenemos 1, 2, 3, 4 4 países que les hemos vendido solo un mes y quizás el mejor mes de venta podría ser marzo marzo correcto sí porque la mayoría anda arriba de los 25 la menor venta fue 25 ¿verdad? y la mayor ha sido 49 ¿sí? y hay más ventas en marzo o no ¿quiero ver? 2, 4, 6, 8, 10 aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 ah pues todas tienen casi la misma venta pero tiene más en marzo está la mayor venta de 49 mil entonces ahí podemos ir tomando decisiones otra cosa y un factor muy importante que quiero comentarles es que esta hoja yo la puedo copiar y pegar en cualquier lado y no voy a tener problemas porque no está vinculada a ninguna fórmula ¿sí? o sea que si hay un dato que hay que actualizar en enero, febrero y marzo hay que volver a hacer ¿qué? consolidar correcto deberemos de volver a consolidar ¿sí? no va sería que solo a un país europeo de España correcto latinoamericano solo tenemos un país del viejo continente ¿verdad? y los demás son de América Latina prácticamente no le venden a Estados Unidos exacto que es el mercado más fuerte correcto pero incluso incluso al ser pequeños y no venderle a Estados Unidos no estamos perdiendo mucho tampoco si nos vamos desde ese punto de vista la idea es vender lo más que se pueda en América Latina porque la verdad es que de nada sirve estar leyendo bueno es mi opinión personal ¿verdad? de nada sirve estar leyendo la barriga a quien después nos puede estar queriendo ¿verdad? ver de menos ¿verdad? así que mejora nuestra gente y a buen precio y aún así se sigue trabajando y se sigue ganando ¿verdad? inclusive si vemos España también es una de las cantidades más altas que se vendió para este para este ejemplo de 44.141 ¿verdad? entonces si podemos seguir haciendo más ventas allá pues mucho que mejor y bueno y de por sí creo que en España fue casi la más alta fíjense porque miren tenemos 44.000 36.000 y 49.000 ¿sí? casi los 50.000 casi los 50.000 entonces ¿verdad? si lo viéramos desde el punto de vista de un análisis ¿verdad? yo seguiría mejor trabajando con los países potenciando porque sabemos de que en un momento determinado bueno Estados Unidos puede comprarnos el triple de lo que están vendiendo ahí pero acuérdense de las factibilidades socioculturales que tenemos ¿verdad? es una herramienta porque igual o sea por ejemplo ¿por qué a Cuba solo le vendí un mes? el análisis ¿por qué ella no me compró? exacto podemos también llegar y al que más me compró ver si le puedo vender más exacto ahí está el punto crítico esto también nos sirve a nosotros para poder potenciar una decisión ¿verdad? por ejemplo imagínense Costa Rica no nos no nos gastó mucho entonces podríamos buscar una alternativa viable para poderle vender más no dejar de venderle sino venderle más lo que hacen muchas empresas hoy en día que es ah no nos está comprando mucho vendámosle más a los que a los que nos compran más y dejemos de venderle al que al que nos compra menos pero eso es una una postura un tanto retrógrada ¿por qué? porque es cierto que nos compró menos pero nos compró ¿verdad? entonces ahí va el análisis entonces otro otro elemento por ahí creo que el menor fue Cuba también el que le sigue Cuba y El Salvador fueron las las compras menores fíjense imagínense que la empresa es salvadoreña y El Salvador nos compró bien poquito y solo un mes entonces ¿qué quiere decir? ¿verdad? estamos potenciando a la extranjera y no a nuestro país también entonces también ahí hay que ver qué fue lo que sucedió ¿verdad? entonces hay muchos puntos críticos que podemos tomar a consideración ahora que estamos viendo esta tabla ¿sí? también podríamos sacar un promedio ¿verdad? un promedio de mes de cada mes y un promedio bueno que de país creo que no nos interesaría pero sí el promedio de mes en esos países a los que le vendemos ¿verdad? porque realmente si tendríamos una sería sería bueno analizar ese 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 dato ahí que tendríamos entonces vean que consolidar es bien fácil ¿cuánto me llevé? ¿me llevé qué? 15 segundos en hacerlo ¿sí? para los 15 o media hora que me voy a llevar haciéndolo de forma manual no sé qué opine Gloria ¿qué le parece? maravilloso así que vamos a poder consolidar de una forma más rápida ok preguntas inquietudes sugerencias sugerencias peticiones no tengo pistola para poder consolidarlo las tablas tienen que estar en el mismo formato fíjese que muy buena pregunta no no tiene no necesariamente tienen que ay en la universidad me estoy metiendo este perdón no necesariamente tienen que ser eh ¿cómo se llama? eh tienen que tener el mismo las mismas características basta con que haya repetición de información el programa va a entender que puede haber se puede encontrar la consolidación ¿sí? permítanme voy a buscar el archivo que les voy a enrollar para luego ajá este es también está el ejercicio de esta para esta clase va a ser capturas ¿ok? capturas de pantalla creo que son cinco si no mal me recuerdo confirmen la descarga por favor me confirman la descarga y se van ahora enero muy bien ¿ya la descargaron? ok muy bien fíjense bien voy a hacer la demostración de esto y luego lo hacen ustedes ¿ok? para que no nos vayamos a no se vayan a perder ningún paso de lo que voy a hacer ¿verdad? primero véanlo y luego lo lo hacen ustedes ¿ok? muy bien veamos ahora lo primero que vamos a hacer es bueno vamos a revisar primero la ficha de enero febrero y marzo miren ¿sí? si ustedes se fijan contamos con diez datos ¿verdad? o diez países con las ventas respectivas por mes ¿sí? entonces nosotros queremos la información acá yo la voy a eliminar para que lo podamos volver a hacer ¿ok? sí y aquí vamos a tener nuestro primer trimestre ¿ok? ¿ya lo vieron? vaya entonces lo que vamos a hacer primero es lo siguiente miren ya una vez vista las diferentes hojas aquí solamente son tres pero usted podría tener todos los meses del año pasado perdón todos los meses del año pasado sí entonces me voy a venir aquí al primer trimestre miren y voy a dejar la celda acá donde seleccionada donde está a uno ¿sí? ahora fíjense me voy a venir a la ficha datos en datos voy a buscar consolidar y me va a aparecer esta ventana miren ¿sí? ¿ya la vieron? ahora voy a seleccionar la opción de suma podría ser promedio podría ser recuento cualquiera de todas estas ¿ya? pero para nuestro caso va a ser suma ahora vean me vendré aquí a la flechita de referencia y aquí en referencia le voy a dar un clic vean que la ventana se me contractó ¿sí? o sea se hizo más más pequeña me voy a ir a enero miren y en enero le voy a decir voy a seleccionar toda la tabla miren incluyendo los encabezados y los países ojo con eso es importante vean todo lo que coloco acá cuando ya lo hayamos seleccionado le damos clic en aceptar perdón en el botón que aparece acá con la flecha hacia abajo y ahora le damos clic en agregar ¿sí? vean que la referencia que está aquí arriba se agregó aquí en la lista ¿sí? ¿ya lo vieron? ¿sí? sí ok ahora voy nuevamente aquí pero ahora me voy a ir a febrero miren y vean que aquí va escribiendo algo la ventanilla se puede seleccionar todo esto miren ¿sí? ok y vamos a darle clic acá nuevamente ¿sí? ahora que ya tenemos eso ahí vemos la referencia y le vamos a dar clic en agregar ¿cuántas referencias tenemos agregadas? dos dos una es de la de la hoja que se llama n y la otra es de correcto ahora me voy a ir nuevamente para acá miren y me voy a ir a marzo ¿sí? y ahora en marzo vuelvo a seleccionar todo miren ¿sí? seleccionamos nos venimos a la ventanita y le volvemos a dar clic y ahora le damos agregar preguntas con este procedimiento que acabamos de hacer ¿qué pasa si si en un mes hay más o menos países? o sea tiene que estar los datos exactos para no no hay problema acordémonos de que si no hay ya vamos a ver lo que sucede vaya por ejemplo en enero hay un país que solamente tiene una venta ¿sí? en enero y no tienen febrero ni marzo ¿sí? igual en en marzo creo que hay no en febrero creo que hay otro país que no tiene venta en enero ni en marzo no importa ¿sí? porque Excel lo que va a hacer es que va a consolidar y los países que obviamente no no aparezcan en un mes como lo va a ordenar él automáticamente va a hacer ese procedimiento ese ese proceso de colocar las cantidades solamente en el mes que corresponda estamos ¿en qué parte? en eso de que logré poner enero pero para poner febrero y marzo ahí sí me me ya le aparece enero aquí en esta parte sí va y entonces tiene que darle clic acá le dije se tiene que venir a febrero seleccionar todo esto volver a este botón nuevamente y darle agregar es que usted se movió y no le dio agregar ya entonces por cada vez que usted presiona este botoncito tiene que darle después agregar sí ahora ahora sí vaya muy bien y me debo aceptar no 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 tranquilo tranquilo ustedes ya quieren ver el 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 resultado yo les dije que primero vieran primero vieran que como lo hacía yo para que ustedes lo hicieran sin ningún problema verdad porque y si había alguna duda pues lo volvía lo volvía a hacer no había ningún problema sí vaya ahora que ya coloqué los todas las referencias me vengo a los rótulos yo yo seleccioné país y enero país y febrero país y marzo entonces voy a ocupar la fila superior sí y también voy a ocupar la columna izquierda donde están los países sí donde está la lista de los países ok ahora vean la magia de excel solo porque me tardé explicándolo creo que me me di quizás unos cinco minutos pero pero por lo demás lo tendríamos que haber hecho en escasos 15-20 segundos miren ahora le doy clic en aceptar y vean lo que sucede ahí en la primera en la en la hoja donde dice primer trimestre miren sí y entonces qué tenemos acá miren en enero sí en enero le vendí a Argentina pero en febrero no y en marzo le volví a vender entonces tengo esas dos cantidades miren aquí me aparece esta cantidad y esta otra vean sí preguntas qué les pareció se entendió no se entendió ahorita es momento de preguntar y buenas buenas fíjense de que lo iba haciendo a la par suya pero en algo me quedé porque al darle a aceptar solo me apareció un mes algo no hice bien vaya tiene que aparecerle así mire cuando lo cuando hizo la consolidación tiene que aparecerle en todas estas referencias ahí vean una pregunta pero no filtra el nombre del país no 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 porque todavía no le hemos convertido en tabla inteligente fíjense que sí licenciado me aparece esas referencias pero solamente me aparece eh hay que ver sumar marzo sí y y en rótulos y en rótulos le puso fila superior y columna izquierda sí fila superior le puso el chequecito y columna izquierda y me dio a aceptar pero solo me aparece eh la donde dice enero me dice y solo lo que es de enero vaya mándeme una captura donde se vea la tabla de resultados así como lo tengo yo ahorita y abre la ventana consolidar y me manda la captura al whatsapp lo voy a revisar ok vaya los demás se lo pudieron hacer eh yo no lo he hecho solo estaba viendo como usted lo hacía pero otra cosa es que fíjese de que este no pude descargar el el archivo eh no sé si lo puede compartir otra vez al al chat de zoom está bien sí o si puede el whatsapp también vaya voy a dejar de compartir un momento para mandárselos al chat de de whatsapp permítame un momento bueno gracias pero lo tengo abierto entonces me va a dar error permítanme voy a guardar ay no que hice señor permítanme le voy a dar guardar y lo voy a cerrar porque no lo no se lo voy a poder mandar así ahí está vaya revise Wendy dice por será que por la versión pero me la tiró como tabla y me totalizó no tendría por qué haberse la convertido en tabla bien raro ahí mándeme captura Wendy pero usted no la convirtió en tabla sí hoy ya sí hoy sí ya lo volví a hacer le salió vaya está bien entonces no hay problema ok preguntas no sé con lo que acabamos de hacer yo tenía una duda cuando abrimos el recuadro que dice en consolidar donde le pusimos suma en qué momento tendríamos que cambiarlo bueno si usted necesita que los valores usted quiere contabilizar usted usa recuento si usted necesita promedio promediar los datos que tiene seleccionado entonces recurre a promedio ahí va a depender de la necesidad que usted del proceso que usted quiera hacer Claudia sí si usted necesita por ejemplo el valor máximo el valor mínimo entonces usted ya escoge la función no sé si logra ver ahí las las diferentes funciones que hay sí entonces de una sola vez nos podría hacer esas aplicar las funciones correcto vaya por ejemplo ahorita vamos a hacer uno en este caso vaya en este caso si ustedes se fijan tal vez no vieron el proceso de suma porque no está hecho sí porque tenemos enero febrero y marzo sí pero vayámonos por favor al ejercicio dos sí y en este caso fíjense bien en este caso aquí sí va a suceder eso por ejemplo aquí está enero aquí no miren entonces esta cantidad se va a colocar acá cuando llegue a febrero aquí hay trescientos más cuatrocientos cuánto da da setecientos entonces aquí tiene a ley tendría que aparecer setecientos y en marzo aquí hay cuatrocientos aquí hay trescientos cincuenta y aquí hay ciento diez cuánto suman cuatrocientos sesenta ochocientos sesenta sí vaya vean cómo sería el de este me voy a posicionar acá aquel era en diferentes hojas este es en una sola miren me voy a colocar acá miren sí ahora me voy a venir aquí a consolidar sí y voy a eliminar estos que están acá para que puedan ver ustedes nuevamente el proceso miren sí para consolidar este vamos a venir y le damos clic acá y voy a seleccionar esto miren sí el primero luego regreso acá y le doy agregar luego le vuelvo a dar aquí este botoncito y selecciono todo esto miren sí que es el sector B y le doy agregar miren vuelvo a darle clic a este botón y selecciono el sector C que es el último sí para este ejemplo y ahora le damos clic acá y le damos agregar sí le vamos a dejar fila superior y columna izquierda igual porque lo vamos a necesitar sí y ahora le damos clic en aceptar permítame esta característica de celdas insertar ah perdón es que lo que sucede es que esta tabla tiene filtro vamos a volverlo a hacer sí clic acá como ahí tenemos todos los valores le damos ah creo que lo voy a tener que hacer en otra en otra en otra en otro espacio permítame lo voy a me voy a mover para acá y le voy a dar consolidar vamos a ver sí y ahora sí miren vean en enero tenemos 240 porque solo hay un enero en las tres tablas pero en febrero hay en la semana 1 hay 300 y 400 me suma 700 miren voy a pasar todo esto para para acá miren y esto ya esto sí lleva consolidación más que lo que que lo que vimos hace un momento miren sí preguntas veo que aquí me escribieron eh ah ah perdón perdón sí 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 disculpen les voy a mandar ahorita el el es que me emocioné me emocioné con la pregunta que me hicieron y por eso no lo mandé aquí en el chat de de alguien lo compartió por ahí Evelyn gracias Evelyn lo pudieron descargar los demás sí gracias muy amable Evelyn por compartirlo a Marvin también verdad por compartirlo preguntas preguntas puedes poner la imagen del ejercicio que acaba de hacer lince sí 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 ahorita ahorita por favor ahí está vean vaya miren y si bajan un poquitito más hay otro ejercicio vean ese lo pueden hacer ustedes sin ningún problema vean y ese lo estarían entregando a una una captura de este del ejercicio del primer trimestre y dos capturas máximo de este que está acá de este que está con estas dos estas tres tablas y estas otras tres tablas vean sí y esa sería la tarea para la clase del día de hoy sí no sé si estamos bien preguntas este perdón sería solo de sacarle captura en la en la pestaña de ejercicio dos verdad sí correcto solamente captura ok a la a la pestaña de primer trimestre y de ejercicio ok cuando no sé la tabla no filtra el nombre de mes semestre solo pone columna uno porque así me salía a mí en cuál ajá en aquel acumulado aquí en la tabla en este o en este en la anterior que tenía en este ajá aquí la parte que dice acumulado cuando usted filtra sí 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 lo convertí en tabla no perdón lo que le llama es como columna uno no le pone mes no 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 sí 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 lo que pasa es que ahí no hay ningún problema eso después uno lo uno lo modifica mi consultora porque a mí así me pareció también cuando cuando tomé la información así sí porque usted lo tomó desde aquí todo esto por eso que le aparece y como mes mes sem es prácticamente igual en las tres tablas por eso tendría que haber aparecido acá ok vaya muy bien entonces les queda ahí de tarea verdad realizar la actividad ok preguntas preguntas del ejercicio del ejercicio dos vamos a borrar entonces lo de la primera tabla y lo vamos a hacer así es y y bórrenle el filtro también para que no les vaya a dar problema yo acabo de hacer la segunda tabla pero no me aparece eso que diga sem mes le casemos no no hay problema con solo que con lo demás sí sí vaya no hay problema con solo que concuerden los valores es más que suficiente ok ok vaya muy bien le voy a pedir de favor que en este momento guarden el archivo verdad de excel y le voy a pasar ahorita en este momento el enlace con el que nos vamos a conectar ahorita todos para la actividad estamos y le voy a compartir este cómo se llama lo que vamos a realizar en este momento muy bien entremos todos hola si puede compartirlo en whatsapp ahorita correcto ahorita lo voy a lo voy a compartir también a whatsapp entremos todos lo lo más todos los que estemos conectados ahí lo pueden hacer desde el celular no hay ningún problema verdad pueden conectarse por favor ya están yo ya estoy ok permítanme un momento voy a abrirlo también aquí mi tablet para poderles indicar verdad bueno les voy a compartir en pantalla en este momento ustedes tienen que estar viendo una ventanita como esta si me confirman ok la ven si la ven si a ustedes no a ustedes les va a aparecer una ventanita que dice mentimeter qué expectativa tiene de la actividad y le aparecen tres cuadritos verdad que sí así es así es quiero que por favor en esos tres cuadritos escriba la expectativa que usted tiene verdad de esta actividad que vamos a realizar ahorita hay veintitrés habemos veintitrés personas verdad y escriba en los tres cuadritos y luego le da enviar y me y se espera ahí ok gracias al primero que colocó ya ya está ok el primero ya está gracias escribamos tres expectativas de la actividad que vamos a realizar ahorita ok vaya solamente uno uno ha le ha dado enviar no vayan a cerrar el navegador ok sí ya tengo cinco personas seis personas siete ocho nueve muy bien hoy se va a poner bonito porque hay varios habemos varios verdad entonces por eso sí ya hay once ok un minutito más porque son cinco preguntitas trece ok veamos quién más se va a conectar lo pueden hacer desde el móvil también o desde una tablet yo desde una tablet estoy conectado para que ustedes puedan poder ir viendo acá trece veamos veamos quién más catorce con que participen catorce la mitad más el más el cincuenta por ciento me doy por por satisfecho ya tenemos quince ver será que alguien más se va a a colocar ahí veamos si alguien está escribiendo que me avise o abre el micrófono y avise yo pero sí yo estoy ahorita intentando pero tengo un problema de internet pero ahorita estoy ok intentando le voy a le vamos a dar ahí unos segunditos en lo que se incorpora si ahorita ustedes tienen que haberle dado clic en enviar y los tienen en una pantalla de espera ok bueno con el otro compañero que se incorpore me avisa cuando le haya dado enviar compañero solo lo vamos a esperar a él vamos a ver si logra ingresar quince 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 no se vayan a salir me avisa si logró al compañero que tenía problemas de inter logró o todavía no no ingeniero tengo problemas de redes que la zona donde vivo es un poco inestable ahí le compartí la pantalla pero no no me carga bueno entonces será para la próxima no se preocupe oye no se preocupe vamos a iniciar entonces con los quince que están por favor estén pendientes iniciamos a continuación les va a pedir que le que introduzcan su primer nombre y su primer apellido ok y le dan al botón donde dice iniciar quiz creo que dice ¿verdad que sí? unirse al quiz unirse al quiz denle unirse al quiz y cuando lo hayan hecho me avisan me parece que yo ya inicié ¿hola? ¿estamos listos? yo ya envié mi nombre vale muy bien vamos con la primera pregunta tienen quince segundos para contestarla quince segundos lea la pregunta cinco segundos todos contestaron y la respuesta correcta es muy bien entre más rápido contesten entre más rápido contesten mayor es el contacto ok sí vale muy bien trece contestaron bien tres y contestaron inicio y uno contestó vista y esos estaban mal vamos con la segunda pregunta ¿listos? ahí va la pregunta leanla lo más rápido posible y contesten a continuación van las respuestas quince segundos diez segundos cinco segundos veamos ¿qué criterios acotan los datos en la validación? entre igual a y mayor que ok aquí hubieron cuatro que dijeron entre por mayor e igual y máximo entre mayor que ojo hay que esto es lo que hemos estado viendo de validación de datos ¿verdad? ya vamos con la siguiente pregunta ¿listos? ahí va la pregunta léanla rápido y ahora van las respuestas quince segundos diez cinco segundos y finalizamos ¿qué opción en hipervínculo permite movernos dentro de las hojas de cálculo o del libro lugar de este documento ¿verdad? ese estaba en la presentación muy bien vamos con la cuarta la penúltima estamos listos ahí va la pregunta léanla rápido ya respuestas quince segundos cinco segundos cinco segundos respuesta correcta verdadero acordémonos que aunque esto se lo dije yo verbalmente y también está en una presentación ¿verdad? el hecho de que le apliquemos seguridad no quiere decir que le estamos dando seguridad al libro solamente bloqueo de información ¿verdad? acuérdense eso lo dijimos en la clase de seguridad muy bien vamos con la última vamos a ver aquí está la última oportunidad ok de subir puntos veamos última pregunta léala lo más rápido que pueda respuestas quince segundos diez cinco y la respuesta correcta era menú archivo miren ey qué pasó ahí en la ficha inicio no hacemos cifrado con contraseña ni en la ficha revisar en la ficha revisar qué podemos hacer proteger libro y proteger hoja ¿verdad? muy bien vamos a ver los resultados vamos a ver cómo quedó esto el ganador de con el mayor puntaje va a recibir su gif entre hoy entre mañana y el y el domingo ok así que este pendiente ahí ya vamos a ver quién es el ganador dependiendo de la cantidad de puntos que haya acumulado veamos vamos a ver algunos se me quedaron ahí sumamos y el ganador o ganadora es ajá un aplauso para la compañera Claudia ¿verdad? que es la que obtuvo el mayor puntaje dentro de la actividad ¿verdad? excelente ahí démosle un aplauso ahí con ¿verdad? con el emoticón felicidades Claudia excelente muy bien se ganó su gif no es gif no es gif ¿verdad? pero sí le vamos a dar un gif por ahí así que ¿qué tal? ¿qué les pareció la actividad? quiero escucharles diga Evelyn bueno quería aplaudir espero levantar la mano por eso no se preocupe pero aprovechando que el INE estuvo bonita estuvo interesante ok gracias Evelyn muy bien excelente ¿alguien más? ¿quiere participar? ¿qué le pareció? estuvo bonita la actividad nunca había hecho algo así está bastante bien excelente qué bueno me alegro ¿los demás? ¿alguien más? me gustó mucho la actividad le da le da emoción que sea bien emoción tiempo para leer ok y vean y eso que lamentablemente como es la versión gratuita ¿verdad? a mí lastimosamente no alcanza para la de paga todavía pero este la versión gratuita me da para siete preguntas y ahí va la de mérito que es la última y la de preguntar lo del cómo está ¿verdad? entonces ahí van las siete slides pero ya después quería invitarlos a trabajar en CACOF pero si está bien cara la licencia por un año entonces no alcanza la cualcha ahorita pero por lo menos con lo gratis vamos viendo cómo se cómo se aprende también porque las herramientas algunas están gratis otras no ¿verdad? pero qué bueno me alegro mucho de que les haya gustado esta es una forma de contribuirles a ustedes para los laboratorios ¿verdad? para que ustedes lleven fresquecito la información y sobre todo y lo más importante es que vayan vayamos viendo que ustedes sí están aprendiendo ¿verdad? así que nuevamente Claudia felicidades le agradezco mucho ¿verdad? este su 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 aporte ¿verdad? y a todos los demás también que lograron participar también a los que no pudieron participar no se preocupen vamos a tener una el próximo jueves ¿verdad? así que no se preocupen ahí se pueden desquitar por el whatsapp me envía en privado su su correo electrónico personal ¿no? el de empresa hoy y entre hoy entre mañana y el domingo le va a estar cayendo ahí su regalito es un libro es un libro de excel buenísimo yo lo ocupo para las clases así es que ese va a ser su regalo y para los demás ¿verdad? si terminan con bien también les vamos a hacer un su regalito virtual sobre ejercicios de excel básicos porque por ahí hay algunos que todavía ¿verdad? entonces vamos a les voy a regalar primero el de el ejercicio básico y luego les regalo los ejercicios avanzados ¿estamos? regalo de participación el regalo de participación muy bien les voy a tomar la captura ¿verdad? para finalizar solamente voy a presentar el cierre porque siempre lo presento ¿verdad? para que no nos vaya a quedar ahí que no que no se lo di ¿verdad? entonces ahí está el cierre muchas gracias por su participación ¿verdad? así es que vamos a tomar la foto o la captura como dicen para la asistencia uno dos y tres muy bien eso ha sido todo por el día de hoy bueno por esta semana ¿verdad? agradecerles mucho nuevamente su participación y bueno por favor ponerse al día con los laboratorios ponerse al día con los exámenes de medio curso aquellos que me lo deben por favor porque el sábado el domingo por la tarde voy a estar pasando notas al sistema y no quiero atrasarnos así que les agradezco mucho pasen feliz noche bendiciones y feliz fin de semana nos vemos el día lunes gracias igual gracias buenas noches buenas noches gracias gracias gracias